¿Qué pasa si los niños se quedan con el teléfono de casa? ¿Verdad? Y hacen llamadas, entonces acude a la ambulancia y pues no, son puras llamadas falsas, ¿verdad? Muchas veces también son mayores de edad los que hablan y al momento de que anda la ambulancia cerca, nos vuelven a marcar y nos dicen, es otra calle, nos mencionan otro domicilio, un 50% son de llamadas falsas. O llamados que nos hacen y al llegar al domicilio ya los trasladaron por sus medios, pero no dan aviso aquí a la base. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen a los padres para los menores? Pues tener más cuidado con los celulares, con el teléfono de casa, ¿verdad? Porque cuando en verdad se necesita la ambulancia, la ambulancia anda a ocupar en esas llamadas falsas.